Ismael se acerca peligrosamente a la Plaza de los Frutos y Marcelino se enfrenta directamente al delincuente. Inés no cree que Cristina deba visitar a Guillermo, que afronta su primer alta de la clínica. En el próximo capítulo de Amar es para siempre, Germán recibe una sorprendente oferta de Uriarte, su gran enemigo. Coral tiene un desacuerdo con Carmen y Azucena y pide apoyo a Raúl. Sonia está buscando una ayudante para su agencia matrimonial. Felipe le admite a Marcelino que Ismael tiene la culpa de todas sus desgracias. Ismael, ex convicto, insta a Penélope a que lo lleve a Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.